Hola Darío, hola a todos. Desde Barcelona los saludo con mucho cariño y con excelentes previsiones para fábricas de nuestra región. Actualmente, compradores de la Unión Europea necesitan contactar con empresas serias y con respaldo para generar negocios a largo plazo. Por ejemplo, lácteos, leche en polvo o enriquecida, arroz, aceites, frutas congeladas o verduras congeladas y maquinaria. Textil también. No todos son para entrar directamente a la Unión Europea. Habría que hacer una especie de desarrollo de negocios, ya que lamentablemente, luego de 10 años de kirchnerismo, nuestras empresas sobreviven. Aunque las empresas de Santa Fe cuentan con el apoyo del Ministerio de Producción, la Cámara de Comercio Exterior y mi consultora. Espero que podamos conversar y no creer todo lo que viene de la economía transatlántica. Hay excelentes previsiones para mercados nórdicos. Espero que todo funcione bien, que todo esté bien y seguramente esta crisis, sobre todo la inflación, va a salir adelante. Los quiero mucho, mucho, mucho y estoy acá para un feedback. Hasta luego. Chau.